Una catedral es un edificio religioso cristiano que se caracteriza por su importancia y prestigio dentro de una diócesis o una región eclesiástica particular. Generalmente, una catedral es la iglesia principal de una diócesis y es el lugar donde el obispo de esa diócesis tiene su sede o cátedra, de ahí el nombre catedral. Además de su función religiosa, las catedrales suelen ser notables por su arquitectura y su importancia histórica y cultural en la comunidad y en la región en la que se encuentran. Estos edificios a menudo son considerados como ejemplos destacados de la arquitectura religiosa y monumental. En este vídeo os trasladamos la lista top 10 de catedrales recomendadas y que no te puedes perder. Representan una pequeña muestra de la riqueza y la diversidad de la arquitectura religiosa en todo el mundo. Cada una de ellas tiene su propia historia y belleza única que merece ser explorada. 1. Catedral de Notre-Dame de París, Francia. Esta icónica catedral gótica es famosa por su arquitectura impresionante y su papel en la literatura, especialmente en la novela El jorobado de Notre-Dame de Víctor Hugo. 2. Catedral de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Conocida como la Basílica de San Pedro, es una de las iglesias más importantes del cristianismo y una obra maestra del Renacimiento. 3. Catedral de Schartre, Francia. Un ejemplo excepcional de arquitectura gótica, con sus impresionantes vitrales y laberinto en el suelo. 4. Catedral de San Basilio, Moscú, Rusia. Esta catedral ortodoxa rusa es famosa por sus cúpulas de colores y su arquitectura única. 5. Catedral de Colonia, Alemania. Una catedral gótica impresionante y una de las catedrales más grandes de Europa. 6. Catedral de Santiago de Compostela, España. Un importante destino de peregrinación en el Camino de Santiago. Esta catedral es conocida por su fachada y su relicario que se cree contiene los restos del apóstol Santiago. 7. Catedral de San Pablo, Londres, Reino Unido. Una obra maestra barroca con una cúpula impresionante, es uno de los monumentos más emblemáticos de Londres. 8. Catedral de Florencia, Italia. La catedral de Santa María del Fiore, con su icónica cúpula diseñada por Brenelleschi, es un hito arquitectónico de la ciudad. 9. Catedral de León, España. La catedral de León, conocida oficialmente como la Santa Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Regla, es un majestuoso edificio religioso ubicado en la ciudad de León, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. Se trata de una catedral de estilo gótico que se destaca por su impresionante arquitectura y su importancia, histórica y cultural. 10. Catedral de San Juan el Divino, Nueva York, Estados Unidos. Es la catedral gótica más grande del mundo y se encuentra en el corazón de Manhattan, ofreciendo una impresionante escapada de la ciudad. Esto es todo sobre las 10 catedrales que no te puedes perder, si te ha gustado, dale un like y suscríbete.